¡Listo! ¡Ya está! ¡Estamos! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Yo el enlace del miel lo voy a ir sustituyendo en mi página. ¿Ah? Bueno, pásalo en tu página. Yo no pásalo en la mía porque... Quiero hacer el cosa este de... Y nada, ¿para cuándo las preguntas y respuestas? Espero para esta semana. Ah, listo. O sea, mañana traigo curso y después de eso supongo que estaré un poquito libre. Un poquito no. No, un poquito. Solo un poquito. Una hora para que venga papaya. Una hora mil horas para que venga papaya. Mil horas. Estamos en el bogey. Ya está enlace aquí. Yo lo pongo en mi perfil. Y por si alguien quiere entrar en... Eso me lo hace. Noactic. Y no puedo hacer confinmación de audio. como hacerlo por acá ahí está en el chat del pan ay no que hice no es de 9 olvídalo nina olvídalo ahora sí creo se envió ahí está y ahora poco ya no habla listo que lindo bueno quien está viendo esto nadie dónde está aquí a Vic voy a decir lo que tal ¿Papaya? ¿Papaya? ¿Nina? Oye, ya, es que... ¿Se murió Valeria? No, no sé, no escuché nada Está ahí, no habla, no dice nada, está callada Está ahí, no habla, no dice nada, está callada ¿Se murió Valeria? Yo estoy usando aquí Discordia Y aquí en un grupo, espérenme un momento Ah, y está tirando bardo Listo Sí, vio el bardo No, no, ya es que no sé Estaba dibujando Estaba dibujando bien Está ahí No Era Esta Puente ¡Gracias! ¿Por qué tanta violencia? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con papá ayer? ¿Qué pasó con papá ayer? Ni siquiera se llama, es que yo estoy armando a Bardo, déjame, esperaba un momento. Estoy armando a mi Bardo. Entró por un momento y se volvió a ir. ¡Oh, se enojaron con papá ayer! ¡Oh, se enojaron con papá ayer! Se enojaron con la pobre papá ayer. ¿Qué pasó? ¿Quién se nos ha ocurrido con papá? La hermana se nos jodiste. ¿Ya no puedo estar en la llamada? No, se está. Van a tener el directo. Estamos solo nosotros. Va a ser tipo igual que el... El directo es que se me va a matar al mar. El directo más... El directo más... El último... Iba a estar el Skyli y el Skyli estaba en el baño cuando lo llamé. Sí, se escuchaba todo el eco. Estaba en el baño, cacho. Estaba haciendo cato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé que estoy haciendo la verdad Acá es que tengo que apoyarlo un poco porque está un poco peor Esto lo chico Igual es lo chico un poco A ver, tenemos aquí el pajarito al barrio Son los pajaritos que nos están mirando Qué lindo pajarito ¿Será que lo publica? O sea, ¿sabes qué deberías hacer? Publica esto en... En el coso este ¿Me arrepiento de Facebook? ¿Me arrepiento de Facebook? ¿Que la gente venga? Venga, pero no está haciendo un sitio ¿El Hangout? No, el Roma No, si no había amenaje Alí No, si no hay gente que comparte cositas ¿Tiene un grupo? Es que me da penita No, bueno, si no lo publicas Mi tema me da pena Yo lo admito Soy yo, perdón No sé qué dice ¿Qué estoy haciendo? Ahí ya A ver, 15 minutos Ok, ok Ese tipo me está casando Bueno, vamos a ver ¿Quién nos está viendo? Creo que nada más yo Nos estoy viendo Pajarito, creo No, porque es un espectador Deberían salir dos Porque yo también estoy viendo Nadie nos está mirando Nadie nos quiere Es que, o sea, es muy tarde Yo siempre O sea, mira lo que estoy haciendo Para hacer un directo Estoy primero preguntando A quienes Si quieren Como que tengo Futuros espectadores Después voy a publicarlo Eh, mañana en directo Ah, hoy es el directo De dentro de tres horas El directo dentro de una Y voy a hacer todo el spam Para que la gente Esté pendiente De esa cosa Pero Yo tiro el directo No más Y si quieren venir Bueno Y si no, no Es que está bien Eso Pero es que me viene Que hacer la publicidad Publicidad Eso es lo que yo no sé Es que vino papá Y me dejó El timón Ahora igual Nada más que se fue O sea, murió papá Sí, se murió Pán 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 Ya, primero vamos a buscar Vamos a ver, ¿quiénes nos están viendo? Bueno, una personita ¿Quién nos está viendo? Bueno, vamos a ver ¿Quién nos está viendo? 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 Gracias. 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 mi página a ver y podría pasar aquí ya Ah, va a ver. Papá, papá. Papá, papá. ¿Quién estás ahora viendo esto? Me enamoró la foto. Váyanse a acostarte. Váyanse a acostarte. Váyanse a acostarte. Váyanse a acostarte. ¡Muy bien! sí no creo que voy a cortar esto no es sí porque es que o sea es muy tarde nadie pero también estoy haciendo mi actividad es que no sé esta tarea por decirlo así y siempre terminan esto me pasa yo no tengo ni crema y nación por favor por papaya más que después y después luego que a listo buenas noches una gente bueno bueno directo puesto sí pero tiene puesto no a decir una persona porque te voy a decir o sea si las personas no sé cómo estoy yo nada más no creo lo que triste es triste y eso para esta semana vamos a estar haciendo lo de domingo que yo espero terminar esa casa maldita ahora esta semana creo bueno despídese niña otra gente no sé un beso una persona y ya buenas noches buenas noches